Yo a pie, tú en bicicleta, él en moto, nosotros en bus, ustedes en taxi, ellos en carro. Todos hacemos posible la movilidad. Organicémonos para seguir por el buen camino. Ciudadanía, seguridad, movilidad. Secretaría Distrital de Movilidad. Barranquilla florece para todos. Aproveche su prima. Buenos equipos, negocios exitosos. Inicia desde ahora su gran empresa de comidas rápidas. En Tecnia Acero tenemos el equipo ideal para cada necesidad. En Tecnia Acero la calidad no se improvisa. Ruedas, escuela de automovilismo. Pioneros en la costa, en la enseñanza de la conducción. Con la nueva tecnología, simuladores de conducción en tercera dimensión. Para centro de enseñanza, Ruedas, escuela de automovilismo en Santa Marta, Colombia. Pule Apuestas, hace realidad tus sueños. Pule Apuestas, le cumple a nuestra gente. Seguimos con más información y las siguientes son las notas confidenciales de hoy aquí en las noticias. Las confidenciales de Víctor López. Buenas noches. El próximo lunes la Asamblea del Departamento del Atlántico le entrega la orden de Barlovento al senador Roberto Gerlén Echeverría. En reconocimiento a sus 44 años de vida en el Congreso de la República. Pero más allá de este homenaje hay expectativa por varios aspectos. Se dice que el senador mostrará de nuevo sus cartas respecto a candidatos a la Cámara de Representantes. Fijará posición pública frente al gobierno distrital y, ojo también, frente al gobierno departamental. Un segundo dato, pero es para la reflexión. Han pasado un poco más de nueve meses desde que la administración distrital contrató el estudio sobre la movilidad, el plan maestro de movilidad en Barranquilla. Y poco se sabe alrededor de ese tema. Se suponía que el consorcio que ganó el contrato lo entregaría cumplido a los nueve meses. Y un dato final, prácticamente hay consenso en el Consejo de Barranquilla para aprobarle a la alcaldesa de la ciudad, Elsa Noguera, la reestructuración o modernización de la administración central. Estas y otras notas confidenciales, usted puede leerlas en el portal www.extranoticias.com.com Y a esta hora un mensaje importante para ustedes, estar con el propio Chip Claro es una bacanería porque puedes hablar y escribir con tus elegidos y limitados móviles Claro a cero pesos todos los días. Con el propio Chip Claro, más barato que gratis no hay más nada. Prepago Claro, tienes más y hablas más. Bien, y veamos a continuación las noticias de la salud con la periodista Lucy Flores Arrieta y Tatiana Bore. Buenas noches, la salud también es noticia. Hoy les presentamos a una invitada muy especial, es una esteticista barranquillera, que a través de la técnica del masaje nos va a explicar cómo bajar de peso. El masaje es la forma más antigua y efectiva de retirar grasa localizada, utilizada por la esteticista Amalia Olieri, quien dice que los métodos se deben utilizar de manera profesional, con técnicas especializadas que se desarrollan con las manos en diferentes sesiones. Este método no tiene segundas consecuencias, los métodos actuales con segundas consecuencias, ya sea porque no se maneja bien la aparatología, o porque la persona no es experta, puede traer consecuencias adversas, mientras que el masaje corporal, que es algo que viene de la antigüedad, nos da muy buenos beneficios, solo necesitamos un buen aceite, unas buenas manos, unas buenas técnicas, y vamos a rebajar de 1 a 2 centímetros por zona, entre 5 y 6 sesiones. Técnicas son sencillas, podemos ver por ejemplo las técnicas de apuñadas. Tomamos el puño, lo cerramos, empezamos a masajear sobre la zona problema, ya sea en círculos o hacia arriba. Otra técnica es el amasamiento, amasamos, estuviéramos amasando la masita del pan, y lo que vamos a hacer es que toda esa grasa que está en el abdomen la vamos a desprender. Y seguimos con más notas de salud con Tatiana Bore. En la Costa Caribe se está realizando el primer curso teórico práctico regional del trastorno respiratorio del sueño. Este primer curso regional cuenta con un grupo de especialistas nacionales e internacionales, otorrinos, neurólogos, neumólogos, especialistas en trastornos del sueño, intensivistas, internistas y psiquiatras. La idea de esta conferencia es mostrar las alteraciones neuropsicológicas que se presentan en los pacientes con trastornos de sueño, principalmente el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es lo más frecuente de todos los trastornos, que son pacientes que roncan, el famoso roncador que además hace apneas, o sea que dejan de respirar durante un tiempo y eso lleva a una serie de alteraciones funcionales, desde el punto de vista incluso celular, que condicionan que desde el punto de vista neuropsicológico se presenten bastantes alteraciones, problemas de memoria, problemas de lo que nosotros denominamos funciones ejecutivas y problemas de atención. Esta programación del primer curso regional se está realizando hoy 13 y mañana 14 de julio. Estás viendo Noticias Telecaribe. Telecaribe, más nuestro. Movistar, trae a la costa el nuevo prepago del Caribe, con tronco de tarifa para que abre siempre desde la costa a cualquier celular o fijo en Colombia, por solo 199 barras al minuto, tan buena que no necesita promociones, con prepago Movistar, tu saldo rinde mucho más. Movistar, compartida, la vida es más. Más amigable con el medio ambiente, mejor sabor, mejor calidad, por solo 300 pesos. Nueva agua cristal vidrio retornable, el agua en su mejor estado. Seguimos con Noticias Telecaribe. Telecaribe, más nuestro.